Así que quieres comprender cuál es tu situación financiera, pero no sabes cómo. No te preocupes, has llegado al lugar adecuado. Para realizar análisis financieros, las empresas utilizan algo llamado la ecuación contable, que lo que nos dice básicamente es que los activos siempre serán iguales a la suma de tus pasivos más tu patrimonio. Créeme, esto es más sencillo de lo que parece. Así que veamos en detalle lo que esto significa para que así puedas aplicarlas a tus finanzas personales. A lo largo de tu vida has conseguido bienes valiosos que te siguen siendo útiles, como tu dinero, tu teléfono, tu automóvil o tu propia casa. Estos son tus activos, los cuales al día de hoy tienen un valor. Ese valor es casi siempre diferente al valor que tenían al momento de su adquisición. El dinero, por ejemplo, pierde valor por la inflación, mientras que la mayoría de bienes pierden valor por su desgaste y obsolescencia, por lo que se deprecian con el tiempo. Sin embargo, hay casos en los que los activos aumentan de valor debido a que su precio de mercado es mayor que al momento de adquirirlos. Esto es común en los bienes raíces como casas o terrenos, pero también puede suceder al comprar acciones de una empresa o metales preciosos como el oro. Es probable que para obtener estos activos, o inclusive para realizar algunos gastos, hayas asumido deudas. Todas estas deudas, como el saldo de tu hipoteca o el de tu tarjeta de crédito, son tus pasivos. Al igual que con los activos, tus deudas no tienen el mismo valor que cuando las adquiriste, sino que conforme las has ido pagando, su saldo es cada vez menor. Si al valor total de tus activos le restas el saldo total de tus pasivos, obtienes como resultado tu patrimonio. Esta es la fracción de todos tus activos que es realmente tuya. Si llevas cuenta de tu patrimonio mensualmente y notas que éste crece con el tiempo, esto significa que te estás convirtiendo en una persona solvente desde el punto de vista financiero. Si por el contrario tu patrimonio es cada vez menor, significa que cada vez debes más de lo que tienes, lo cual es una señal de alerta. Tu situación financiera se está debilitando. Ahora bien, el hecho de que tu patrimonio crezca no significa que estés creando riqueza. Así que mucho cuidado. Puedes tener muchos activos e incluso no deberlos, pero si esos activos son improductivos, tendrás que seguir trabajando para generar ingresos. Bienes como un televisor o un equipo de sonido para tu automóvil no generan ingresos ni incrementan su valor. Por el contrario, se deprecian conforme se utilizan. Por lo tanto, si quieres crear riqueza, debes invertir en activos que generen ingresos o que aumenten su valor con el tiempo. De esta manera, tu patrimonio crecerá más rápidamente. De esta manera, tu patrimonio crecerá más rápida.